Y con las manos en la masa, la descubrimos a Grace que está preparando el trabajo. Me voy a dedicar a la cocina. Tal cual. No sería lo último que haría. Bien, bien, vamos a trabajar. Prefiero hacer esto, no cocinar. Está bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar, vamos a hacer un proyecto de... Vamos a trabajar con Modpodge y vamos a hacer decoupage sobre vidrio. La idea es reciclar. A mí me cuesta mucho tirar las cosas y me gusta mucho el tema de reciclar. Y como adoro los frascos de perfumes, me hice unos cuadros y me surge un poco la idea esta, ¿no? De hacer cuadros que, bueno, los podés aplicar en un antebaño, en un baño, en una habitación de una leisure, donde quieras, para recuperar los frasquitos de perfume. Entonces, ¿cómo trabajé? Dí, sobre la base del vidrio, dos manos o tres de base blanca y sobre esto vamos a hacer el decoupage. ¿Eso es acrílico? No, es base. Ah, base. Es la base de eureka. Base de eureka. Vamos a trabajar con Modpodge. Esto rápido, es bien sencillito. Modpodge a todo. Chuchu, 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 así de fácil. Y vamos a pegar la servilletita. Acá, acá. Y... Qué bueno, para renovar todos los frasquitos, que la verdad que da lástima. Los frascos de perfume son tan lindos. Y aparte, bueno, ayudamos a la ecología también. También. Así que, sí. Una buena chance de renovar. Los frascos de perfume son como joyas, ¿viste? Sí, son formas muy particulares. Tienen unos diseños hermosos. Entonces, mirá. Acá arranco lo que sobra, paso Modpodge de nuevo, pego el excedente y listo. Mirá, y no se ve la unión. Así de fácil. Y lo que quería mostrarles también, acá yo estoy trabajando sobre una base blanca. Vamos a dejarlo acá. Esto, como siempre, si querés, como hacemos normalmente, lo pasamos, frotamos una... Para sacar las... El nylon, el nylon. Y acá... Ah, el nylon, cierto. Acá lo que voy a hacer... La tapita. Es hacer lo mismo. Como la tapa es transparente, voy a hacer una combinación. Acá. Ahí está. Y voy a sacar el excedente para combinar con una misma servilleta... Ah, qué bueno. ...todo el proyecto. Y en ese caso usaste al revés la servilleta. En este caso puse la servilleta con el lado estampado, claro. Para que se vea a través del acrílico. No sé si acá se alcanza a ver. Sí. Bueno, y a partir de esto, después hicimos una composición que es un cuadro que lo vamos a continuar la semana próxima. Ah, tiene continuación. Tiene continuación. Continuará, entonces. Nos estamos viendo. En la próxima. Nos encontraremos con las manos en la masa. Otra vez. En la próxima. Hasta la semana que viene. Así. Bueno, gracias Grace. Chao, chao. Ustedes no se lo pierdan, eh. Seguimos con más antes. Chao. 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 Chao.